Música ¿Con qué motivo le mentirías a la mitad del mundo y un poco más también? ¿Con qué objetivo, con qué propósito le mentiría a tanta cantidad de millones de personas con la historia que todas estas comunidades científicas, todas estas personas científicas? Disminuir el espíritu, disminuir, desvalorizar a todo el conjunto biológico y emocional de las personas para así controlarlas. Una persona débil mentalmente y emocionalmente es más fácil de controlar, ¿no? Cierto Nos espía la orden religiosa Nos separa la institución Así nos pillan los juegos digitales Fantasmas espaciales En nombre de Dios Una beca hace con las flores Lo que muchachos prefieren señoritas Así nos pillan Perdiendo tiempo a la niña Miran tropos malditos Control de controles Cuando todo está tan triste Caer camino a seguir Llegaron con datos Cortando semana Landucci y compañía Cierra plana Colón Cierra plana Que grande, que grande Agus ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches amigos de Tepe Colón ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todos por acá? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? La gente del chat. Buenas noches, Azul. Buenas noches, Seba. Bienvenidos. Bienvenidos a Tepicolón. Tenemos un problemita, un pequeño problemita de audio ahí con Seba, que no lo estamos pudiendo escuchar todavía. Azul la recibimos bien. Azul, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, todo tranquilo. Azul también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Azul. Agus, tenés muteadito ahí, podés hablar, querés saludar, querés que saludemos a la gente del chat. Mientras tanto, estamos saludando ahí a todos los amigos que nos están acompañando. De momento arrancamos con 13, mirá que número 13 personas. No podés ver el chat. ¿Están comentando? Me parece que no... Yo te lo voy a estar mostrando desde acá. ¿Será porque no inicié sesión? ¿Puede ser? Es que el chat lo vas a ver en YouTube, al chat. Y de acá lo podés ver ahí, yo lo estoy compartiendo. No sé si te sale en tu pantalla, de screen chat, me imagino que sí. Ahí tenemos un saludo de la queridísima Zayda Rajul. Bueno, Eugenia, es una amiga de Tepicolón, de rato. Santiago Plano, Santiago Plano, Santiago Plano. Buenas noches, Santi. Otro de Zayda. Él se está representando un pequeño pueblo del partido de Lincoln. Vamos, Martínez, E2. Bueno, ¿qué más tenemos? La queridísima Marcela. Un beso enorme, Marce. Federico, otro gran amigo. Federico Casareto. Federico es de Buenos Aires. Ahí la perdimos a Azul. Hola, chicos. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Ahí lo recuperamos a SEA. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Gracias, Max y Albus. Todo bien, todo bien. Disculpen, pero nada, tuve que cambiar unos cables y pensé que funcionaba y no funcionaba. Hoy tenemos un programa especial. Así parece. Muy especial. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Están viendo. Sí, bueno, estábamos saludando ahí a la gente en chat, Seba, mientras vos acomodabas ahí la conexión. Así que, bueno, ahí está retomando Azul también. Estamos compartiendo pantalla con Agus. Le quiero mandar un abrazo gigante. Ahí anda el amigo Sergio. Un saludo. Un abrazo grande, hermano. Nicolás B. También. Así que, bueno, bueno, todos los que estén participando del chat, vamos a estar saludando, nombrando. Si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer, la podemos retransmitir, obviamente. La queridísima amiga Silvita Tonchik, por ahí. Así que, vamos, continuamos, Agustín. Te dejo la conducción como corresponde. Conductor designado. Hola, amigo. Buenas noches, conductor designado. Hoy tenemos una charla que yo esperaba este momento, ¿no? Para, bueno, para revivir algunas historias, algunas anécdotas. Entrar un poco en el pensamiento de los artistas que tienen en cuenta a la hora de crear arte. Y, sobre todo, un arte comprometido con el mundo que los rodea. Un mundo que está cada vez más complicado de lo audiovisual, ¿no es cierto? De lo mediático. Y, bueno, básicamente para que nos cuenten un poquito sus impresiones. Tanto Azul, que es una artesana TP que, bueno, muchos conocemos y que es muy buena onda. Siempre presente en los encuentros TP ahí de Zona Sur de Buenos Aires y una entusiasta, ¿no es cierto?, de la vida. Y, bueno, vamos a compartir pantalla con algunas de las creaciones que creo que es un proyecto muy lindo, que es Art Flat. Y, bueno, ahora que pueda retomar la conversación, vamos a charlar un poquito de estas linduras artesanas. Hay mucha creatividad, mucho valor, mucha genialidad para mi gusto. Y, bueno, nos va a contar un poquitito... 100% artesana, todo hecho a mano es. Todo hecho a mano. Ah, estás a mí, Azul. Sí, estoy acá. Ah, ahí está, me estaba tapando, perdoná, me estaba tapando el cartelito de los saludos y te perdí el contacto. Bueno, no sé si te querés presentar a modo de amigo, porque esto básicamente es entre nosotros y, bueno, básicamente qué es lo que te movió, lo que te llevó, ¿no es cierto?, a expresarte de esta manera. Bueno, en un principio yo ya quería tener algo, Pepe, algo que me represente, ¿no? Y no veía por ningún lado, esto no es algo que está en cualquier local o en cualquier página, ¿no? Yo sí conocía unos chicos que hacen cosas, pero son de Estados Unidos, que venden relojes y demás cosas, pero nada, no es tan accesible. Entonces yo un día agarré y dije, o empecé a ver videos en internet, y videos sobre la silla, el frío. Y digo, ¿y por qué no empiezo a hacer algo yo? Y empecé así como un hobby, ¿viste? O sea, no empecé directo a ver, no. Y después se me ocurrió, ¿y por qué mejor no empiezo a hacer algo para el resto y para que el resto también tenga algo único? Y algo que lo represente, ¿no? Porque ellos también deben estar en mi situación, en la que quieren tener algo lindo, así, un ATP como esa. También hay otra chica que hace mates, que se llama Adriana Vigenia. Una que hablamos mucho, ella me cuenta cómo hace sus manualidades, yo le cuento cómo hago las niñas. Y nada, básicamente yo compro la arcilla, la moldeo, y después espero a que se seque al aire. Un par de días, depende del tamaño de la pieza, ¿no? Después están las tazas, que me tiraron la idea de hacer tazas, que esas ya van al horno. Sí, esas están en el Instagram. Sí, sí, ya muy pronto van a conocer. ¿Cómo sería el Instagram para que los chicos que no te conocen te busquen y vean si les interesa encargarte alguna cosita? A ver si puedo escribir acá, porque no inicié sesión. Art.flat Bien, Art.flat, que es arte terraplanista. Y tiene el logo amarillo, ¿no es cierto, de Daylip? Sí, sí. Le robé un poquito ahí el nombre a los chicos de Art.flat. Me copó eso. Me enganchaba gusto. Bueno, entonces, cuando espero a que seque, ahí ya empiezo a pintar con acrílicos. Dado el dibujo con lápiz y después todo acrílico. Y cuando seca el acrílico, por ejemplo, si es un cenicero, lo cubro con resina, resina epóxica, que queda esa ilusión como si fuera vidrio líquido. Y así es el proceso, ¿no? Después lo envuelvo todo con plástico burbuja y armo la caja. Hasta las cajas armo yo. Qué leí. Ahí vimos una reacción de Ricardo Iorio. No sé si conoces o si querés contar cómo fue el intercambio. Ah, sí, porque un conocido se copó, que, bueno, justo es conocido también de Iorio. Y, nada, me pareció buenísimo. Es re buena onda, te rotané. Está hace bastante ya, Iorio. Y muchos no sabían que él era ATP. Así que, buenísimo. Yo lo vi re contento con el cenicero. Es más, no lo voy a creer. Digo, ¿en qué momento empecé haciendo arte con arcilla y terminé llegando el el cenicero Iorio? Es el de Jenny Walker. No me di cuenta, no te pasé la foto. Son las puertas que te abre un pensamiento, creo que... Ahí lo estamos compartiendo, Azulé. Les estoy mostrando tu Instagram. Ahí lo estoy dando, gracias. Sí, sí. Lo estamos compartiendo. Hizo un videíto, Ricardo. Muy lindo. No sé si se alcanza a ver, Max, si se alcanza a ver el audio, si se alcanza a escuchar. No, no se escucha. Capaz que hay que tocar la pantalla, ¿no? Ahí lo compartimos con la... Bueno, pero esa es la reacción, entonces... Puede ser que directamente lo puedan ver ahí. Muy bien. Para así decir, vamos a ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sí, no se escucha Nos quedamos todos mudos por las dudas, no se escucha nada No, qué lástima Igual está en el Instagram no hay problema Yo quiero ver si se escucha este audio que nos mandaron especialmente a ver si tengo la posibilidad No te estoy pudiendo agregar a la no te estoy pudiendo agregar a la transmisión Agustín Intenta No sale la compartida Sí, no sale la compartida Exactamente Perfecto Lo expulsamos directamente Agustín Ahí va a entrar de vuelta porque Hay un problemita ahí Hay un retorno Incluso se escucha No sé como lo escuchan ustedes Necesitamos para para saludar nuevamente Seba Hay muchos amigos que te están saludando El negrito Frank Hitch Frank Diesel Sí, sí, sí Estoy viendo que hay varios El negrito Frank Bueno, hay que hablar Siempre están Bueno, Silve que ahora se cambió el nombre Sí, me estaba reclamando que se cambió el nombre Sí, sí Bueno, un montón que andan siempre así que nada que es bueno siempre que que estén ahí y sigan compartiéndonos Exacto esa es la idea esa es la idea a ver si podemos agregar a la a la transmisión ahora sí ahora sí ahí estamos buenísimo Agus te escuchamos estás muteado por las dudas pero te muteás te escuchamos eres lo que sabes maestro maestro ahí está el gran Fernando Polutro Fernando un grande un grande siempre lo recordamos con el amigo Ubicio Corley pero bueno por cuestiones técnicas lo hago de esta manera con un audio saludándolos a todos y bueno y compartiendo un poco algunas de las que he creado antes de estar en este camino de conocer estas verdades de la tierra plana y un poco anticipan después en lo que los conocimientos que iba a adquirir hay muchas de mis imágenes lo dicen por lo menos después me he dado cuenta y bueno simplemente saludarlos a todos decirles que cada uno de ustedes ha sido importante en mi recorrido y lo sigue siendo son canales de referencia así que mi participación siempre va a ser del lado de las imágenes y en lo posible en vivo es mi labor soy retratista en vivo y me gusta trabajar con el instante con el instante vivo así que también quiero aprovechar a mandarle un saludo a las chicas que estuvieron conmigo en el primer encuentro en Colón que yo hice un retrato de Tesla y estuvieron conmigo Paula y Dulu que se animaron porque también bueno y fue buenísimo ese trabajo compartido y luego toda la gente que estuvo ahí compartiendo sus pensamientos fue para mí ese día fue mágico así que quedará siempre en el recuerdo y bueno hasta próximos encuentros que lo más lindo es abrazarse y poder escucharse mirándose a los ojos así que desde acá desde mi pueblito quiero decirles que estamos en el mismo camino y bueno y bueno y ahí quedaba ahí quedaba plasmado en ese audio que envió Zayda corta corta justo ahí corta el audio y le faltó un toquecito del final pero muy lindo muy lindo lo que nos dice Zayda nos comparte esa experiencia que que vivenciamos ¿no Agustín? ahí en ese primer colon donde salió bien Max el audio salió perfecto se escuchó perfecto por lo menos yo acá lo escuché perfecto espero que toda la gente ahí en el chat lo haya escuchado bien Seba creo que también se escuchó por ahí ¿no? sí, sí se escuchó la verdad que me emociona todo lo que compartimos con Zayda con Peter también su compañero ahí un gran amigo así que mi reconocimiento mi mi respeto y mi gratitud hacia la amistad siempre de una manera tan especial ¿no? y y brindarse enteramente con una predisposición enorme para cuando lo que le pedimos eh así nada una genial te quiero mucho amiga un abrazo gigante bueno estoy compartiendo pantalla sobre algunas creaciones de Zayda nos mandó un regalo están buenísimas nos hizo un retrato así sin que nosotros se lo pidamos y bueno fue como un regalo que nos hizo una picatura flash así en un ratito ¿no? la tiró ahí es increíble con los trazos con la la perfección que trabaja su arte es increíble después quiero mostrar acá esto es en Chile donde estuvimos la oportunidad de organizar la la conferencia de Tierra Plana Santiago de Chile que fue el colofón ¿no es cierto? de la de la gira al sol una idea que surgió desde acá de Rosario de las entrañas de 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 mi casa y le fuimos dando forma de a poquito con muchas almas que nos nos siguieron nos acompañaron en lo que era una aventura una cruzada una patriada se fue sumando con la idea original Richard bueno Antonio después no no continuó pero se sumó Maxi se sumó toda la banda de Buenos Aires con 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 Jorge y y todo el apoyo de 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 Norita y y estuvo también ayudándonos Valeria todos los chicos de Artflati estuvo Irus estuvo toda la la gente que concurrió que fueron más de 130 140 personas y después bueno este nos cruzamos para Chile con con Franquito Diesel con con Natus con Guille Wood ahí conocimos seres maravillosos en Uruguay como Álvaro toda la bandita uruguaya de Uruplano estaba Angie bueno me voy a olvidar de algunos Daniel y después bueno este Montevideo con con Aldito con con toda la banda uruguaya no es cierto que que se cargó al hombro no es cierto lo que fue la organización del evento de Montevideo y llegamos a Santiago pasando por Rosario por Mendoza por Córdoba y en en Santiago bueno tuvimos la enorme sorpresa de encontrarnos de nuevo con Zayda y ahí bueno este nos regaló unos retratos de su magia bueno y ahí en Chile encontramos a la familia Borelo con sus con sus peques todo todo a pulmón no se no se gana dinero sino que acá se pone a diferencia de de tres o cuatro que creen que uno este está ganando plata con 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 todo esto y bueno la verdad que quien te quita lo bailado no es cierto quien quien te saca todo esa ese bagaje de alegría de ilusiones de confraternizar con con seres que están en nuestro camino ahí estamos viendo algunas algunas pinturas y algunos trabajos que hacía Zayda antes de de entre comillas no es cierto despertar creo que ya la la llama creo que de la expresión nos nos llama a mí me llama poderosamente la atención la los sentimientos no es cierto que que se plasman en en las diferentes pinturas a ver si podemos encontrar algunas otras obras no es cierto de Zayda mientras vos buscas aprovecho nuevamente saludar a todos los que están ahí en el chat y comentarle a Azul yo te muteo cuando vos quieras participar te ingresas te desmuteas te desmuteo porque hay como un eco que sale de tu micrófono de tu auricular no sé si estás con auricular o no por eso te por eso te y cuando hablo también te escucha mal no cuando hablas sale perfecto por eso te pido que cuando vos no hables te muteas y así lo manejas vos exactamente perfecto cuando quieras acceder ahí está la jornada de Colón y bueno quería agregar después de 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 hacer este recorrido no es cierto ahí está Gerardo nuestro amigo Gerard de Buenos Aires que bueno ahora él también él también está ir funcionando en el arte tepé no es cierto con algunas eh obritas no es cierto de hechas en en impresión 3D ahí le encargamos unos unos faritos no es cierto para llevar a Patagonia eh miren el lujazo que es eh esa ese retrato y bueno ahí hay un Tesla dibujado bueno y ahora le voy a dar paso ahí está Dulu ahí está está Paulita ahí está lo que hacía referencia a Zayda ahí hicieron el mural ¿no es cierto? donde después firmamos todos un mensaje donde damos nuestro eh nuestro toque personal fue fue una bendición ¿no es cierto? ese ese día esa jornada después bueno eh salió sorteado el 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 mural de Tesla eh personalizado con con todas las firmas de de todos los que habían concurrido muy muy emocionante ¿no es cierto? eh que creo que se lo ganó Lorena eh de Dharma y si 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 Lorena la amiga astróloga eh eh y ahora quiero compartir un poco lo que surgió ¿no es cierto? de la de 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 la imaginación ¿no es cierto? de Pauli como si fuese una de las de las más eh 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 es activa ¿no es cierto? en cuanto a la colaboración del arte junto a Zayda junto a Dulu que estuvo con nosotros en ese viaje que se hizo a tanta distancia eh y a todos los los artistas que estuvieron colaborando por ejemplo Diego ¿no es cierto? de Colón eh bueno ella nos regaló primero este 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 dibujo ¿sí? como este este folleto que que después ¿no es cierto? mirando atentamente había una similitud con algunos miembros de los que estaban en en la en el grupo que estaba organizando ¿no es cierto? eh ella lo negó eh terminantemente pero nosotros pudimos descubrir que había un una una persona una personificación ¿no es cierto? de de algunos personajes distintivos que no no los no los voy a nombrar pero por ahí ustedes se pueden imaginar o pueden sacar alguna similitud con con algunos lindos amigos que nos acompañaron ¿no es cierto? con el conejito también que estaba ahí sonriente ¿no es cierto? después bueno eh nos regaló el el de Chile ¿no es cierto? yo le daba unas líneas ¿no es cierto? por dónde podía pasar la 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 el concepto la imagen y bueno ella creó esta esta obra de arte le digo yo porque bueno todo lleva un montón de tiempo me iba mostrando los avances y que que yo me me quedaba admirado creo que hay una versión final que tiene unos ojitos el conejo después lo voy a buscar voy a ver si puedo poner la versión final del conejito que bueno que nos acompaña en todos los en todos los eventos después llegó la versión de el colón 2020 que fue uno de los más lindos recuerdos que yo puedo tener a pesar de que me pasaban un montón de cosas internamente y que creo que fue muy complicado porque la situación económica no acompañaba para nada y bueno todo se hacía a pulmón y a con el corazón y la y la más que nada la la meta de volvernos a encontrar ahí vamos a ver a Diego ¿no es cierto? haciendo el pasacalle Diego Nis es Diego Martín queridísimo Diego Martín sí Diego Martín Nis esta foto la verdad de Colón eso en el patio de la casa del negro cuando estábamos haciendo el mural es el pasacalle va claro el negro ahí apoyando haciendo la logística desde Sí él hacía todo lo administrativo lo hacía él nos contactábamos de primera todos los días con los teléfonos los mensajes nos peleamos porque bueno no teníamos los fondos para hacer el evento entonces bueno a ver quién podía colaborar quién nos daba una mano ahí nos dieron una mano grande Gabriel y Alfito Basile que nos nos dieron una gran mano no es cierto como para para llevar a cabo el evento y bueno salió esta hermosura no es cierto vinieron los Barea de España de Chile Jorge Lupias también con toda la organización y la la logística que llevó lo que teníamos que traer desde Buenos Aires también con Diploma Llavero Banner escucha si vinieron con Elian acá está acá está Paulita está Paulita la vemos una ahí está Zayda después cuando tenga un poquito más de recursos María Lifán mamá de Maxi ahí ahí está Vero todos los chicos de Arflat Pacu está nuestro querido Padma Guille Kevers bueno imposible está también nuestro amigo Juan Manuel Sogepinto acá los chicos de Uruguay Flata Flata Morgana quién más estaba de Uruguay acá esta Vanera bueno si me pongo a nombrar a todos no termino más no es cierto acá está Bandita Maxi nombrame nuestro amigo uruguayo que nos salió en su casa ahí está marcamelo a ver marcamelo cuál acá de borrita verde Mati Ascending Mati Ascending lo tenemos al hermano de los hermanos de Pablo Prida los hermanos Prida esta foto es esta foto es increíble increíble y bueno básicamente nosotros la mostramos porque acá está exhibido acá está nuestro amigo y queridísimo hidropónico César el hidropónico lo muestro esta foto la muestro porque está el pasacalle atrás no es cierto que recorrió el mundo ese pasacalle y por eso lo estamos mostrando acá tenemos el segundo la versión del 2020 mirá la facha del negro fraquecha con el Nico el guitarrero Nico otro gigante otro gran amigo de Buenos Aires que vive en Mendoza que vino un par de días también para darme una manita con el tema de terminar la previa de lo que era el camping los arreglos que hay que hacer y demás siempre mucho trabajo ahora también siempre 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 muy emotivo recordar todo esto Maxi te voy a preguntar no esperá te quiero te quiero interrumpir porque quiero que le cuentes porque hay algunos que se suman ahora y no no conocen un poco la verdadera historia de cómo ustedes con el negro y con con tu persona no es cierto con tu con tu vehículo hicieron no es cierto para contactarlo al intendente de Colón no sé si te acordás un poco la interna no es cierto cómo fue que se produjo el pedido claro claro bueno el tema de la mano viene así es que al realizarlo en un lugar público que era ahí es un espacio municipal el lago municipal de Colón hay que hacer hay que hacer pedir un permiso formal ante ante la la presencia de la como se llama la secretaría de turismo la secretaría de producción en ese momento estaba un muchacho guagliar de apellido y bueno otra chica Martínez la secretaria de turismo me presenté le transmití la idea le comenté que bueno iba a ser un evento donde cuestionamos ciertas cosas del sistema y no estamos muy de acuerdo con lo que se enseña y demás bueno en breves palabras le expliqué un poquito y le dije que podría llegar a tener una repercusión importante que iba a venir gente de España de México de distintos lugares que iba a estar bien concurrida a la ciudad en ese fin de semana era un fin de semana largo así que bueno estaban reservando muchas plazas hoteleras y demás con esa con ese con ese latiguillo que le tiré ahí es como que le gustó mordieron un poco y y bueno empezaron a ver que sí que realmente había una cierta repercusión que llamaban cuando nos dieron me dieron una una un sí empezamos a hacer una publicidad que se hacía en el lago municipal de Colón y demás cuando vieron que había mucha repercusión y que llamaban que llamaban ellos postean el evento que lo había compartido yo en la página de Facebook postean la información en su página oficial en su página oficial de la municipalidad de Colón cuando lo postean ahí se arma tremendo bolonqui porque ellos ponen organizan municipios como que organizaba también la oficia de la municipalidad de Colón y ahí es donde se desata una vorágine de 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 mensajes de marcha y contramarcha claro de otros intendentes incluso hasta el gobernador tenía entendido que le había llamado al intendente como qué está pasando ahí con esta gente porque Maxi porque lo que llamó la atención es que el posteo de la municipalidad de Colón por lo general tenía alrededor de 20 likes 14 likes este mucho una actividad que tuviese mucho auge podría tener 40 max máximo no es cierto 40 likes cuanto mucho y este este posteo superó los las las 500 interacciones y no sé cuántas veces se compartió y se empezó a viralizar hasta que sale esta esta noticia que fue la que levantaron todos los medios que fue polémica por un encuentro de la plenita en el medio de un un algo fuera de la ley no es cierto como si fuera y ahí aprendimos y ahí aprendimos aprendimos cómo trabaja la opinión publicada o sea la prensa aprendimos un montón de cosas a los ponchazos exacto exacto porque bueno y bueno viene también la polémica también de ahí de empezar a querer criticar al intendente bueno a mí me llamaron obviamente tengo una reunión primero con la secretaria de turismo después con el secretario de gobierno después con el mismo intendente donde por último me dijeron Maxi porque lo querían suspender hay que suspender hay que suspender y bueno le digo pero maestro le digo cómo me va a suspender me va a prohibir le prestan a motoquero le prestan a instituciones religiosas que hacen eventos encuentros han prestado hasta para hacer una fiesta de macumba una fiesta satánica y no me van a prestar para para hacer una charla y una exposición de lo que uno piensa y hacer un cierto cuestionamiento me parece que no es justo y bueno de ahí también accionó también la asociación de no sé creo que de astrofísico no sé de qué parte de Buenos Aires también haciendo una carta bueno presentamos una una contra demanda con que la redactó con Gabriel Escabina con un equipo de abogados nos tuvimos que asesorar con un grupo de abogados exactamente y obviamente no pudieron decir que no teníamos toda la ley para hacerlo habíamos pedido permiso el permiso estaba otorgado por una ordenanza y donde todos los que ingresaban se pagaba el ingreso porque te cobran ingreso por vehículo pagábamos la carpa de cada persona que montaba su carpa ahí o sea no había cómo no estábamos pidiendo nada no estábamos pidiendo nada solamente el permiso un permiso formal que íbamos a hacer cierto evento con cierta cantidad de personas donde fue todo un éxito no había hotel a las creo que cuando largamos la publicación a las dos semanas ya no había no había reserva de hotel de hecho Maxi de hecho el contraste entre lo que estaba pasando en los medios y lo que estaba pasando en la calle no es cierto porque te acordás que vos me contabas que te paraban por la calle y decías Maxi gracias nos pusiste en el mapa vos te acordás de eso fue muy loco fue muy loco acá todos dicen que hacen por Colón dice ustedes son los que hacen por Colón porque de hecho la gastronomía se llenó en varios lugares la capacidad hotelera de hecho mucha gente pensó que Colón no es cierto solamente quedaban entre ríos de hecho creo que uno de hecho tuvimos lamentablemente varios amigos que fueron a a parar a Colón entre ríos Maxi no encuentro el lago no encuentro el lago digo hermana dónde está en Colón entre ría no papá bueno esto generamos esto generamos este grupo de entusiastas y de entre comillas entre locos no es cierto con 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 la gráfica de Paulita no es cierto yo lo quería documentar porque por ahí esto es muy interno no es cierto de lo que pasó y bueno creo que si no lo difundimos nosotros no lo difundí nadie entonces bueno ahí está la segunda charla ese es el segundo donde ya el segundo Colón tecnológicamente estaba un poquito más preparado porque bueno en el 1 tuvimos muchas dificultades que no 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 contábamos con infraestructura pero bueno dentro de lo de lo de lo posible en el Colón 2 creo que pudimos hacer una buena transmisión ahí nos ayudó ahí Guille el equipo técnico no es cierto estaba este Pablito y Jorge el señor Elian que también siempre nos nos apoyó nos prestó los equipos este bueno se hace todo a pulmón no es cierto y bueno y esto es parte del arte esto es lo que yo quería lo quería dejar plasmado no es cierto en este directo ahora vamos a charlar un poquito con con Seba Luege que bueno además de ser un artista este se dedicó también a compilar y a escribir un libro no es cierto que ya a esta altura el libro forma parte no es cierto de la cultura donde estamos enclavados acá en en este territorio o sea no solamente hace artesanía sino que le puso la parte intelectual encima ahora yo quiero leer antes de darle la palabra a Seba que es un amigo no es cierto que tenemos ahí una gran confianza si bien no nos conocemos personal el paso que yo creo que nos vamos a conocer en breve uno Houston si estamos en problemas 2020 vamos a pasarlo a buscar a Portandil ojalá ojalá vamos a pasar a buscar a Portandil a Cocoyito lo llevamos a Patagonia bueno esta era la presentación breve dura un minuto no es cierto donde bueno Seba no había podido venir por una cuestión laboral pero bueno quería mostrar un poco su obra en realidad lo voy a comentar yo así no entra tanto ruido también estaba Connie que vino desde México no es cierto con nosotros estaba Luciano Serantola estaba también nos acompañó nuestro compatriota chileno ahora vamos a la cámara va a enfocar a todo el la presentación me acuerdo me acuerdo Patente eso te acompañó ahí Lucianito Luciano Serantola sí con la mejor onda no es cierto tratamos de tratamos de de darle el el no es cierto este es el libro que está la idea mía es tratar de mandar una 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 cantidad de copias voy a ver cuando lo se está cortando un poco se te corta bastante bastante sí por la por el archivo lo que está queriendo decir seguramente Agustín es lo que me ha transmitido en algún momento la impresión de un libro un par de copias eso alcancé a escuchar seguramente se vos también lo debes saber si lo querés comentar entre agua acomoda su sí sí a ver primero yo ya lo hablé con con Agustín en su momento y también le volví a repetir lo mismo hace unos días cuando cuando surgió esto del faro y quise colaborar un poco con el tema de todo este proyecto que yo sé que cuesta y que se hace todo a pulmón y primero eso disculparme otra vez por no poder haber ido en esta segunda conferencia que hicieron la primera había dicho que iba a ir pero de espectador y después por motivos económicos no pude en la segunda casi que lo mismo y bueno la verdad que siempre me quedé con con esa espina clavada de poder haber ido pero vi la charla que hicieron Agustín Connie Luciano y fue realmente espectacular mucho mejor de lo que yo pudiera haber dicho y sí se comentó sobre todo en aquella época de poder hacer impresiones del libro que si hay yo no nunca lo quise hacer impreso porque para mandarlo a alguna editorial o algo para que se pueda imprimir bien como si fuera un libro normal hay que hacerle algunas correcciones y sobre todo las imágenes hay que mejorarlas en la calidad porque cuando se pasa el archivo está hecho en Word que es lo que sé hacer cuando se pasa al PDF la calidad de las imágenes baja un poco y algunas que tienen letras muy chicas se puede llegar a perder un poquito de nitidez pero si alguien quiere hacer impresiones del libro por supuesto como siempre digo que se cobre la impresión y alguna cierta ganancia pero siempre el libro fue para que todo el mundo lo pueda disfrutar o pueda leerlo y refutarlo o lo que quiera hacer con él pero lo más importante para que llegue a la máxima cantidad de gente posible Seba hablando propiamente del libro yo vi que en un tramo la interpretación que hiciste fue como la ciencia oficial fue cambiando las traducciones para moldar su discurso a lo que ellos estaban buscando hacer Sí a ver lo importante para entender que lo quiero reflejar en el libro y lo repito varias veces es qué significa la esfera para ese poder o sea para el poder que siempre hablamos en todos los sentidos que controla prácticamente toda esta existencia material qué significa la esfera para ellos es un es un símbolo de poder de hecho la misma Biblioteca Nacional de Francia tiene justamente eso es casi de portada esa frase la esfera es un símbolo de poder y cómo fueron metiéndola primero en la parte filosófica después la parte de religión y después pasando por el tema de que sea un objeto que simbolizaba justamente el poder el poder ya sea de papas el poder de los reyes de los emperadores y finalmente dedicarse a encontrar o buscar o diseñar más bien una ciencia que se adapte a esa simbología o sea jamás fue según lo que yo estuve estudiando investigando jamás salió la esfera desde un lado científico o desde un pensamiento que se pudiera llegar a probar sale de la imaginación eso primero sale de ideales sale de filosofía de religión de un concepto y después recién se termina transformando en una especie de ciencia que es como la conocemos hoy que es una ciencia basada en números en matemáticas pero no en el empirismo Seba es increíble como ellos moldearon y como buscaron la forma para llegar a la representación que tienen hoy la fantasía de hoy como la fueron craneando yo creo que también es como que tienen un mérito ¿no es cierto? Sí por eso empiezo el libro todo el primer capítulo es el resultado final no el actual sino el que ya estaba consolidado a partir del siglo XVI a partir de los años 1500 en adelante a ver uno cuando empieza a hablar de la historia o empieza a estudiar la historia conociendo ya todo lo que nos han mentido y han tergiversado teniendo cierta noción yo la verdad que no leí la cronología de Fomenko por ejemplo pero teniendo cierta noción de qué es lo que habla claro uno empieza a ver y dice todo esto empezó hace 2000 años o hace 1800 o 1500 años lo terminaron de moldear hace 500 años pero yo no sé si es tanto el tiempo que le dedicaron teniendo en cuenta eso que toda la historia y todas las fechas están todas tergiversadas pero les salió genial siempre han hecho lo mismo les salió genial el hecho de que pudieran pasar de un concepto filosófico o religioso a una ciencia que casi no se puede refutar sin ser completamente atacado hoy por hoy pero no en los pasos los pasos que fueron que se fueron dando parecen casuales si uno los ve a priori parecen casuales parece que que se dieron pasos como si fueran pasos obvios del del 1 al 2 y del 2 al 3 pero entendiendo como se manejan ellos desde hace desde siempre nada es casual todo lo que fueron ideando a partir de conquistas a partir de guerras a partir de robar información tergiversar la historia como fueron conformando cada paso eso no es algo que bueno hicimos esto entonces ahora nos conviene hacer esto ya que hicimos lo primero no todo todo lo tienen pensado desde siempre todo lo tienen controlado y esto es una una cosa más lo que pasa que yo creo que cometieron un enorme error a partir de la década del 60 eso es un enorme error que cometieron porque es lo único y eso lo detallo en el libro es lo único en donde si no es como se dice ser no queda otra de que mintieron de forma adrede porque todo lo demás la historia la filosofía la economía lo que sea se puede decir que ellos pueden decir fácilmente perdón disculpen pensamos que era de esta forma y al final no pero con la esfera es diferente la esfera es un talón de Aquiles porque no es esférica lo estamos probando todo el tiempo o lo está probando mucha gente todo el tiempo y ellos no pueden ahora decir salir y decir perdón nos equivocamos pensábamos que era esférica porque ya la mostraron así que es un es un tema complejo y el libro ya tiene más de tres años de haberse publicado se ha enviado a de buenas fuentes se ha enviado incluso a historiadores lo han leído todos los los máximos reputadores del terraplanismo y nadie ha salido se ha atrevido a hablar de él porque no se puede nadie puede reputar lo que es tan evidente y obvio y que que muestra sobre todo lo que es el el tema de de los originales griegos de los textos griegos o sea que que no hay nada uno cuando empieza a estudiar el tema lo único que puede escuchar o leer es seguridades esto existió esto existe esto está acá esto está allá es real llegó hasta nuestros días este texto esto el original sin embargo se pone a estudiar bien a fondo y no hay nada de eso y a mí la verdad que hasta hasta antes de septiembre del 2019 que fue cuando lo publiqué yo tenía ciertas nociones de muchas cosas obviamente había los videos y directos de 5 o 6 horas de Iru lo había visto 3 o 4 veces pero fue algo una una mutación muy grande el hecho de haber haberme puesto a hacer el libro y a estudiar todo lo que tuve que estudiar y buscar para realmente entender hasta dónde llega esto y de dónde viene esto ¿qué es lo que más te llamó la atención Seba? cuando estabas en el en el camino de la producción en la búsqueda de conceptualmente del libro ¿qué es lo que más te llamó la atención? lo que más me llamó la atención es eso es la la falta de de prueba alguna para afirmar cosas que se afirman hoy por hoy se siguen afirmando respecto a a los griegos por ejemplo como te digo abrís páginas y bueno lo sabemos y lo escuchamos de astrónomos hoy en la actualidad de muchas muchas muchos seres que hablan de que ya por ejemplo era Tóstenes confirmó esto o Ptolomeo esto o Carquímedes o Estrabón pero cuando empecé a meterme en el tema descubrir que el el texto más antiguo que se tiene referencia de sobre un sobre uno de todos estos griegos es de Estrabón pero ni siquiera es el original es un palimpsesto que un palimpsesto es un texto que era original que se borró una vez para escribir otra cosa encima eso es un palimpsesto que después se mediante técnicas se puede limpiar ese texto que se escribió por encima para que vuelva a quedar el original y se pueda leer ese palimpsesto es del siglo quinto y tiene casi mil años es de casi mil años posterior a la vida de Estrabón y es lo más antiguo que hay de un griego y no solo eso sino que ese palimpsesto por ejemplo está borrado varias veces o sea se borró para escribir otra cosa encima se volvió a borrar para escribir otra cosa encima y de hecho cuando encontrás que alguien habla con sinceridad de lo que es por ejemplo ese palimpsesto te dicen claramente que es casi ilegible y no tiene lo poco que se puede leer ni siquiera hace referencia a la gran obra supuesta de Estrabón que es geográfica ni siquiera hace referencia a eso entonces eso es lo que más me shockeó del tema de estar estudiando todo esto porque es increíble vos te podés hablar con cualquiera vos podés no sé un video de youtube abrís páginas de museos de bibliotecas abrís libros y que te dicen esto existió esto existe esto llegó hasta en otros días bueno wikipedia ni hablar todo el tiempo los originales existen y llegaron hasta en otros días y de golpe es todo traducciones de traducciones de textos de copias que por supuesto todo el tiempo han sido modificadas y modificadas y reinterpretadas y no hay nada nada de que de los de los sabios griegos que hablen de una tierra esférica después del resto de las cosas que hablen de otras cosas eso no lo sé no lo investigué y no me interesa pero que hablen de la tierra esférica no hay nada y además pensé algún momento pensé que iba a encontrar algún globo terráqueo ahora que estás mostrando eso más antiguo obviamente que de 1492 del viaje de color y resulta que no hay nada no hay ni maqueta ni pintura ni ni mural ni ni ningún texto que hable de una tierra esférica o de un globo terráqueo hasta antes de 1490 excepto un par de referencias en un par de libros que supuestamente son del 1460 o 1480 pero ni siquiera está la referencia exacta de qué fecha tiene yo lo que veo es que de las las pocas referencias que había que donde había una esfera dice ahí está la tierra y no en realidad lo que se estaba representando era el cielo sí sí y eso con y con y lo 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 desmenuza muy bien cómo es que en realidad el cielo sería como interpretado como en forma esférica ¿no es cierto? y como que eso en realidad es a lo que se refiere las estatuas que hay los pocos grabados o dibujos que hay claro referencias al globo celeste lo que se conoce como globo celeste o la esfera celeste hay muchas y muy antiguas desde más o menos del año cero para decirlo hay referencias del globo celeste lo que no hay ninguna es del globo terrestre entonces cuando fue gracias a Connie de cuando yo estaba con el tema del libro y me advirtió que vea lo que es el sistema topocéntrico de casas en la astrología yo confieso de astrología no sé nada porque siempre lo tomé o sea tomé yo vengo igual del lado de la tierra esférica y de la ciencia y de la astronomía y de Carl Sagan y todo eso y entonces siempre la astrología la tomé como si fuera una farsa y nunca nunca me metí nunca estudié nada cuando me dice eso empecé a estudiar y fue también algo hermoso de encontrar y de que me diga Connie de que eso existía porque con el sistema topocéntrico te das cuenta también cómo se fue desarrollando el traspaso del concepto esférico del cielo de la bóveda celeste o de la esfera celeste a la esfera terrestre la esfera terrestre es la esfera celeste y eso tiene que quedarle claro a todo el mundo la esfera terrestre es la esfera celeste llevada a un planeta esférico entonces cuando te dicen pero los cálculos dan las matemáticas dan cuando yo miro el cielo y observo esta estrella y hago paralaje y hago esto y hago lo otro por supuesto que te va a dar porque estás haciendo lo mismo o sea estás queriendo interpretar lo que estás midiendo que es exactamente lo mismo o sea en la tierra esférica es el cielo esférico es ese concepto de cielo esférico y cómo llegamos a un concepto cómo llegaron en su momento un concepto de cielo esférico eso es más fácil de entender de que fue quizás una casualidad o una mala interpretación de lo que vemos que es justamente el topocentrismo el topocentrismo es el observador en un lugar determinado que da igual cuál es siempre va a observar de forma esférica alrededor su mundo eso es su esfera de influencia o sea vos hacia cualquier lado que observes y todo lo que pase a tu alrededor vos vas a ser el centro de una supuesta esfera cuando se reinterpreta eso y encima se apoya viendo lo que sucede en el cielo que parece que el sol sale por un costado pasa por encima y se vuelve a ocultar por abajo por el otro costado perdón y pasa por debajo eso es fácil de interpretar aunque sea falso se va confirmando que el cielo es esférico o se confirma entre comillas ¿no? el cielo es esférico entonces después la religión la filosofía y sobre todo el poder que quiere acentuar su mayor símbolo de poder que es la esfera lo fueron trasladando a la tierra esférica ah hoy ahora en 2023 tanto Jorge Noto como un grupo de investigadores y donde yo me incluyo y donde voy a incluir a todo aquel que se interese es buscar de a poquito de reconstruir como verdaderamente son con exactitud las distancias entre los continentes para dar lugar ¿no es cierto? a algo más certero porque lo que más protestaba y lo que más argumentaba Antonio Subirats era de que claro nosotros pudimos descubrir que no es una esfera pero ¿dónde estamos? ¿cuál es el norte? ¿no es cierto? ¿dónde está la cartografía que nos avala tener la certeza de que no es una esfera sino que es un horizonte plátano ¿no es cierto? pero después está la parte científica de hecho justamente hay varios varios seres de los cuales dicen para la afuera dice yo no soy terraplanista y eso por ahí a algunos los como los pone a la defensiva ¿no es cierto? claro desde el punto de vista científico hay que entender que como que esto es un camino que todavía está en sus albores ¿no es cierto? en su primera etapa estamos primero descubriendo de que todo lo que estaba publicado y todo lo que nos dijeron no era cierto sí e incluso uno tiene que ser siempre sincero y humilde sincero consigo mismo y humilde de que todo lo que estamos haciendo hoy o muchas de las cosas que estamos haciendo hoy las vamos a a ir reinterpretando también si bien hay un avance extraordinario porque a ver que está probado de que no hay curvatura es tal cual y como es la distribución de continentes yo creo que los continentes o por lo menos a mi entender no difieren tanto de lo que nos muestran que es cuando tuve una charla con con Antonio en privado que estuvimos como cinco horas hablando Antonio Subirat en ese momento todavía él no había sacado su mapa y lo digo por si alguien quiere tomar esta idea o si ve que conviene y yo le decía que habría una posibilidad usando los tsunamis hoy por hoy están hay un montón de de formas de saber cuando por dónde está yendo un tsunami a qué velocidad y se puede hacer los cálculos según por ejemplo si es un tsunami por un por un sismo se puede hacer los cálculos según su velocidad y el tiempo que tarda en llegar a las costas ya sea una costa del este al oeste se pueden ir empezando a entender o a diagramar a qué distancia están realmente los continentes por ejemplo él no llegó a hacerlo a eso yo en ese momento no podía estudiar eso porque no no tenía ni siquiera la forma de empezar a verlo pero sí era una era una idea que lo habíamos hablado para hacer y nada la tramito aquí por si a alguno también le sirve para afianzar ciertas ciertos estudios pero a mí lo que más me llama la atención es lo que lo que supuestamente no está y está y lo que supuestamente está pero no está como por ejemplo cuando he visitado mil veces la página Marine Traffic que te muestra todos los barcos en tiempo real casi y ves barcos que están navegando por el medio de la Antártida de la supuesta Antártida en la Tierra esférica ¿no? latitudes 65 70 75 80 85 ves que hay barcos ahí entonces creo que los continentes la distribución de continentes un poco más a un costado un poco más hacia el otro un poco más grueso un poco más fino ciertas partes puede ser pero más o menos es eso lo que como tal como nos dicen pero el resto porque ninguno de nosotros fue hacia el sur ninguno de nosotros navegó libremente ¿qué hay ahí? ¿por qué hay barcos en latitud 75 un barco gigantesco pesquero chino en una latitud 70 sur 75 sur que esté en el medio de la Antártida así que a mí me me encantaría ver lo que hace Marcelo Noto y bueno si está Bogagos también porque creo que Marcelo está haciendo también un muy buen trabajo tirando ideas y conocimientos nuevos habría que creo yo que insistir más en esos en esos en esos navegantes que iban desde Sudamérica hacia África por ejemplo que los tiempos no daban en absoluto según la teoría oficial se tardaba casi el doble en estas latitudes así que también habría que insistir en eso para ver si podemos ir moldeando sin necesidad de confiar en los datos que nos dan de forma oficial y poder buscarlos nuestros propios totalmente de acuerdo Sebas ahí algo quedó muteado por ahí está está teniendo algún otro asunto pero sí la verdad que súper apasionante interesante todo esto cuando uno se pone a buscar a a investigar llega a encontrar tanta tanta información valiosa por ahí oculta que cuesta conseguirla lleva mucha hora de empeño de estudio un enorme valor y eso un enorme trabajo que conlleva todo eso así que agradecido también por tu aporte tuve la oportunidad de haberlo reiterado oportunidades no porque no lo haya entendido sino porque siempre es bueno ir repasando y viendo toda esa investigación esa información y te quería comentar preguntar más que comentar porque por ahí hay muchos amigos que le interesaría poder descargarlo o verlo tenerlo de manera virtual ahí ya sea en su móvil en su compu hasta que se pueda alcanzar alguna alguna impresión o bueno ellos por ahí imprimirlo darle su su toque ¿no? ¿dónde dónde lo podemos encontrar? ¿dónde lo podemos descargar? ¿tenés algún link algún pdf donde se pueda descargar? ¿algún drive? ¿cómo contactándote mediante qué redes? El libro está en se encuentra fácil en google si uno pone la invención libro la invención de la espera le va a saltar enseguida ahí está en pdf directo para poder leerlo desde google directo así no tienen de última que descargarlo y o llenar ocupar espacio pero si no también para descarga en su momento fue publicado en la página de kileringa que mando un abrazo si está escuchando que bueno es kileringa.com y ahí también ponen la invención de la esfera le va a saltar el libro y abajo el botón de descarga no sé si se puede descargar directo de youtube pero creo que sí también ahí en el telegram de poder plano también desde la página de google perdón está en el telegram de poder plano viene ahí si uno entre pone buscar y le va a aparecer pero si no también está colgado por kileringa claro claro yo de hecho cuando lo busqué hace muchos hace varios años ya que lo tengo descargado y lo busqué así y creo que me saltó el link de kileringa y ahí lo pude escalar de su página el pingüino el pingüino cordobés de hecho en la página de kileringa está la la fe de ratas que hay en el libro que confundo un nombre con otro nada más pero bueno el libro una otra cosa que está traducido al portugués lo una vez hace poco hace pocos meses me contactó un chico Tadeo nombre de Brasil que quería traducir el libro así que lo pudo hacer y ya está en ese idioma también lo gracias a Fernando Polutro lo tengo para terminar de armar su traducción al inglés pero lamentablemente cuando me puse a hacerlo vi que me iba a llevar mucho tiempo y no lo tenía en ese momento sobre todo para encontrar las imágenes que tienen mucho escrito en español poder encontrarlas en inglés o si no hacer su traducción abajo pero bueno en cualquier momento en cuanto pueda lo voy a sacar traducido al inglés y en su momento también me había contactado Dino Tinelli para poder traducirlo al italiano pero no sé en qué quedó ese tema pero bueno a mí lo que más me divierte es cuando cuando se lo he pasado a los grandes refutadores de la tierra plana que los conocemos bien y ninguno se ha animado a hablar del tema así que eso a mí me me gusta mucho porque si hubieran encontrado algo sobre todo lo que es la parte histórica si hubieran encontrado algo hubieran podido sacar provecho de ahí y hacer sus videos de siempre manipulando pero nunca nadie se atrevió a hacer algo así que yo también me dejo muy contento y bienvenida azul un placer verte bienvenida azul nuevamente que está ahí compartiendo ahora la tenemos la tenemos en vista en buena vista no yo no es que no la quiera prender yo tengo un problema con 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 mi notebook que no está no tengo los drivers de la cámara bueno es un despelote mi computadora ya vamos a ir mejorando estamos en este proceso pero no nada ya me conoce así que nada azul querés comentar algo qué te parece lo que estábamos escuchando de SEA muy interesante sabe muchísimo se nota que lees mucho estás todo el día ¿no? ahora no tanto en su momento sí muchas horas después vino la lo que no se puede nombrar del 2020 2021 también estudiando un montón de eso después vino OPPT estudiando un montón de eso y ahora ya casi muy bueno igual el libro el 80% del libro lo venían hablando siempre todos o sea Dani Márquez Iru los 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 entre todos ellos venían hablando el 80% de lo que dice el libro yo lo único que agregué fue toda esa investigación de la historia y de los griegos, básicamente aunque también hay que agregar ahí a los árabes la comprobación de que no hay ningún tipo de original y nada de eso Igualmente lleva su tiempo hacer toda esa recopilación por más que ellos ya habían hablado de eso Un laburo Te felicito Gracias Después lo voy a leer, no lo leí, no lo conocía Ahí yo estuve compartiendo estuve compartiendo el link lo vamos a seguir compartiendo para el que quiera entrar, poder descargarlo regalo una chequeada una leída Muy muy bueno Así que Agustín, ¿qué nos estás compartiendo? Agustín, tenemos ahí una sesión de fotos que dejó una el gran Guille Gut próximamente nos encontraremos en Chile, Guille en tantos amigos por ahí lo tenemos muteado Agustín dejó la diapositiva y nos abandonamos Bueno, también Maxi le tomo la palabra Agustín de pasar a buscarme al menos como le dije a él si necesitan hacer noche en algún lugar acá también están las puertas abiertas obviamente se los debo sobre todo a vos al negro y a Agustín me acuerdo perfectamente todo lo que queríamos hacer para que yo pudiera ir para allá después no se dio no se pudo dar las búsquedas que habíamos hecho que habíamos organizado para ver si pero nada o sea claro sí se agradece igual siempre la vida del artesano e investigador generalmente no acompaña o no está acompañada por una gran cantidad de dinero así que siempre su problema es bueno igual exactamente bueno Bufín ¿cómo lo ves? ¿cómo anda ese chat? tremendo el chat ahí saludándose todos Radián Federico El Pato que andaba por ahí arriba Patricio García Patricio me imagino que me vas a pasar a buscar por la Serena como quedamos mirá que estoy estoy ahí la Patricio estoy saliendo bueno les comento les comento a todos por ahí que andan en el chat a los amigos yo estoy hace un poco más de tres meses de 90 días que estoy en en Bolivia trabajando viviendo acá una transición en este momento bastante compleja por acá por Santa Cruz de la Sierra en todo lo que es el departamento con bloqueos con paros indefinidos tremendo tremendo quilombo de pelote por un censo porque no hay no hay un no hay un acuerdo en la fecha del censo así que eso me llevó a estar hace ya 21 días parado sin ingresos sin laburo bien complicadito agradecido acá con un amigo que me está hospedando en un hotel acá en Santa Rosa es un lugar alejado por suerte estoy lejos del despelote pero bueno estoy queriendo volver ya viene viene la fecha un evento que se hace en Chile el cual voy a estar asistiendo ahí participando estaba pasando que está Agustín está compartiendo la el player así que también quiero transmitir la invitación para ese próximo 19 otro evento que bueno va a ser uno de los de los tantos que que se siguen generando en este plano hermoso en este reino inmenso y bueno nada ahí vamos a estar compartiendo con Guillermo con muchísimos amigos así que prontito voy a estar por ahí si nos permite así que mañana estoy rumbo a a participar de una de una travesía de cómo llegar a Santa Cruz con todos estos bloqueos para poder después tomar un avión y seguir una 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 travesía y poder llegar a tiempo y forma el 19 pero así va a ser nos vamos a estar viendo próximamente con los amigos de Chile ahí está Patriz ahí me está confirmando ahí estaré Maxi preparando mi vehículo perfecto Pato buenísimo buenísimo hermano dale gracias seguimos Agus bueno si no básicamente vamos vamos cerrando que 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 si vamos cerrando vamos vamos cerrando lo que les propongo la semana que viene bueno va a haber va a haber la consigna de hoy se va a postergar para la semana que viene que es cómo pueden participar para los sorteos que vamos a hacer de las obras de arte no es cierto y bueno vamos a tocar un poquito de ley natural ley común el el fraude de la reserva federal cómo se emite el papel billete porque veo que hay muchos que están aferrados al papel billete bueno queremos darle una mirada donde puedan descubrir que hay detrás de todos esos de todos esos billetes que están circulando por todos lados no es cierto así que bueno me parece que fue una linda charla gracias azul por 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 prestarte la charla sé que bueno es difícil a veces brindarse por la por la timidez o por 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 resguardarse uno sin sin saber qué hay del otro lado y me parece súper respetable de hecho había más invitados que me me dijeron que que gracias que no se sentían cómodos no es cierto dando su su impresión y y creo que fue muy valorable lo que hiciste porque bueno es charlar acercarnos cierto acercarnos todo lo que todo lo que tenés para expresar todo lo que hacés por este movimiento porque yo te vi este tratando de siempre meterle para adelante arengar para que haya encuentros siempre con una con una buena cara el día que me aparecí de sorpresa allá en en la zona sur de de buenos aires y creo que toda esa magia esa energía se transmite y que vos este puedas estar presente acá la verdad que lo agradezco de corazón lo mismo para 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 SEBA con SEBA tenemos un poquito más de confianza si bien este no lo conozco personalmente tenemos muy buen trato de hecho y vamos estábamos organizando una conferencia internacional de tierra plana para este año al final después bueno este Iru pensó que la mejor forma de hacerlo era con su estilo y no hubo ningún problema pero hubo toda una organización de meses detrás buscando propuestas donde había una obra de teatro donde había canciones donde había siempre mirando para adelante Patagonia 2023 es nuestro nuestro faro nuestro objetivo ahí tenemos a Rachel que nos nos está preparando el lugar ¿no es cierto? se está se está moviendo para para que bueno tener la información y en un par de semanas ir afinando un poco los motores ¿no es cierto? como se dicen como para empezar la caravana a pulmón esto es buscando compartir lo máximo en el vehículo llevar la comida y gastar lo mínimo necesario llevarse algo para para disfrutar para el mundo para toda la vida así que no dejen de pasar la oportunidad por supuesto entendemos toda la situación que está pasando lo mismo que pasó en el 2020 está pasando ahora y la que no se pierda el evento que vengan como puedan si hay que dar una mano entre todos lo vamos a hacer y bueno de hecho yo me llevo me voy a llevar unas artesanías también para vender porque de acá no sobra nada y bueno les quería dejar un beso para todos y darle la palabra final primero a Azul después a Ceba y después el cierre Maxi muchas gracias a vos por la mi invitación la verdad que esta es mi es la primera vez que experimento un un video en vivo así en YouTube nunca me habían invitado a la charla así que sí lo llevé bastante bien como yo te decía no soy muy de hablar en público pero yo creo que sí lo llevé bastante bien súper agradables los tres y los chicos del chat apoyando la verdad que se siente muy bien y nada estaría bueno seguir haciendo más más de esto ¿no? llegar más a la gente y seguir compartiendo tanto muchas gracias y tenés tu hinchada Azul tenés tu hinchada llegó tu hinchada a quién podés nombrar tu hinchada que estaba por ahí sí tengo algunos Tania después está Silvita al principio estaba Frank pero ahora se ve que se fue pero Andici te abandonó está mi mamá también mi mamá qué linda qué linda ella fue la que ella fue la que un día me dijo la tierra es plana y yo me reí obviamente no como que no caía yo hasta que después con el tiempo me empecé a dar cuenta y empecé a estudiar un poco más y llegué acá después está Germán por ahí que le mando un saludo está también ahí se me fue no es fácil no es fácil Germán Germán de Cacanay encima no pude iniciar sesión entonces estoy mirando todo estoy con dos pantallas estoy con YouTube respondiendo sí sí estamos todos así con los recursos al límite y bueno tratando de entrar por otro dispositivo como para no perdernos nada y hacer ese feedback ¿no es cierto? pero bueno gracias por animarte porque todo todo fluye ¿no es cierto? y bueno a veces las limitaciones técnicas de hecho nosotros cuando yo pensé el faro sabía perfectamente que no no contaba con los recursos necesarios como para poder emitir en perfectas condiciones pero lo quise hacer igual porque creo que lo amerita a pulmón y como sea ahora sabemos que bueno que no podemos pasar muchos videos hasta que no tengamos yo no tengo la computadora como corresponde porque al principio sería muy cortada y por ahí creo que se perdía un poco el concepto pero bueno creo que las charlas y las entrevistas y las opiniones creo que hay que darlas en el momento que hay que darlas y no hay que postergarlas y creo que este es el momento porque del otro lado tenemos una fuerte oposición y creo que la bandera la tenemos que hacer flamear entre todo para dar cara ¿no es cierto? y sobre todo marcar entre nosotros eventualmente qué es lo que queremos para la gente que está cerca nuestra entonces buscar la mejor manera de mirarnos a los ojos o en una pantalla y creo que este es el medio que encontramos a la mano ¿no es cierto? con lo que tenemos así que bueno gracias y bueno la próxima seguramente vamos a tener más posibilidades de hacer más cosas y de contar mucho más experiencias y de hecho Azul te vamos a estar encargando como te decía los lobitos los faros y vamos a llevar mucho arte ¿no es cierto? hasta hasta Patagonia y lo vamos a difundir por por los canales que nosotros tenemos a la mano Azul participa también de esta experiencia Agustín Azul coméntanos que está en la duda vamos a ver si la podemos la podemos llevar hay que encargarle mucho mucho arte ¿no es cierto? hay que encargarle muchos lobitos cerámica está bueno está bueno ahí estuvimos compartiendo la página de Facebook de Instagram grande Azul que es art.plato ahí me cambié el user para que lo encuentre más fácil dale buenísimo Azul bueno te mando un beso y bueno hasta hasta la próxima ¿no es cierto? y ya seguimos en contacto porque tenemos que terminar de armar los los regalitos y los souvenirs para llevar para allá vamos a ver hay que comprar muchos así podemos tener la posibilidad de ver cómo armamos la movida si así cada uno se lleva un recuerdo ¿no? si le vamos a vender a los a los TP pero también vamos a ser generosos con con el universo y los vamos a invitar a tener tu arte en sus manos ¿no es cierto? porque es una forma también de de entrarle por otro lado a alguien que no que no está pensando en eso por ahí dice ¿qué qué es esto? ¿qué qué es este arte tan tan distinto? y por ahí no sé capaz que implantar esa semilla ahí eso está bueno aunque es muy raro muy difícil vamos a estar azul vamos a estar en la playa con un gasebo vamos a estar ahí todos juntos vamos a ser casi 50 personas por el momento y si no más así que bueno por eso te dejo meditarlo y bueno vamos a buscarle la manera para que todo lo que tengan las ganas aunque sea la parte económica la podamos manejar de alguna forma sin que eso sea una traba laboral o familiar o impedimento que sea ¿no es cierto? a Ceba lo vamos a pasar a buscar y vamos a tratar de que es lo mismo lo enganchamos con con el remol que ahí tenemos unos cuchillos también para sortear que vamos a mostrar la semana que viene y bueno vamos a generar una movida para para que todos estén presentes ¿no es cierto? que todos los que tengan las ganas y la posibilidad lo 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 podamos hacer realidad ¿no es cierto Ceba? lo importante son las ganas después a veces no se puede sí sí a ver obvio que lo importante son las ganas el deseo de hacer las cosas a veces por alguna o otra razón se complica pero pero bueno o sea las cosas son lo que son hay que tomarlas como como viene aceptarlas y y transformarlas si se puede en algo más es más conveniente para uno mismo eso es principal porque si lo mismo no no está cómodo no no es útil hacer algo así que nada yo cuando me enteré lo que estaban planeando hacer y bueno ya estaban haciendo con respecto a esto del sur de la Patagonia inmediatamente te te mandé un whatsapp para ofrecerte lo que bueno mi departamento si llegaban a pasar por acá porque sé que vienen más o menos desde el norte y tienen que ir para el sur por ahí se desvían un poco y y aunque sea pasan a tomar dos mates un par de horas y siguen o me levantan y y me llevan pero sobre todo sobre todo para ofrecer como te dije cuando te mandé el audio mira plata no tengo nunca tengo pero cuchillos me sobran así que te nada te te puedo dar algunos para que puedan hacer algún sorteito o algo y puedan pagarse algo de eso y entonces entre todos poder ir colaborando y ayudando porque bien sabemos que todo esto es a pulmón siempre todo así que y animar a que siga con lo que está haciendo me parece realmente hermoso me encanta lo que está haciendo así que que continúe con eso aparte que está bueno que que gente joven se vaya sumando porque traen toda una frescura que bueno por lo menos en algunos no ha sido borrada eso está bueno bueno chicos quieren cerramos ya hicimos una hora cuarenta de programa y creo que que está bueno para dejarlo picando para la semana que viene te vamos a estar molestando de vuelta a Seba la semana que viene vamos a ver si Fernando Polutro puede estar vamos a ver si Guilla Herbs puede estar perdón ahí estaba Fernando estaba preguntando hacia dónde llegan al sur ¿hacia dónde llegamos? mira la idea es primero hacer un par de días lo que es la experiencia Patagonia lo que nombramos la experiencia son tres o cuatro días no es cierto en el faro Río Negro donde hay un balneario y luego hacer tres o cuatro ciudades no es cierto lo que es las grutas lo que es que incluye también lago de Fuerte argentino donde se puede hacer un snorkel se puede hacer trekking hay unas montañas hay unas lagunas hermosas y después bueno llegar hasta lo que es Puerto Madryn donde ahí haríamos base otros tres o cuatro días para ir a visitar la sería como la comunidad de los pingüinos de los lobos marinos y bueno hacer también un poco de recorrido de la Patagonia básicamente también intercambiándonos los autos o sea los lugares para ir charlando con uno con otro mateando compartiendo los campings las carpas el que tenga la posibilidad bueno ir a algún alojamiento un poquito más confortable pero bueno la idea es compartir todo y poner este poner este este proyecto no es cierto en la comunidad y bueno pasar unos lindos días 10 días 11 días en total y bueno compartiendo todo pero genial genial enorme recorrida espero que que salga todo bien y que se pueda hacer y que se sume un montón de gente que eso eso es lo importante y va a generar también otra vez mucho ruido eso ya lo sabemos la idea después de ahí estando en el faro ahí vamos a hacer lo que es una especie de como si fuese una carpita un gazebo donde vamos a hacer algún tipo de folletería vamos a ir hasta estamos al lado de la playa después en el faro vamos a hacer las observaciones hacia el faro Punta Norte que queda en la península de Valdez y después la idea es rentar un bote una lancha pesquera y hacer también las observaciones hasta donde llega la visualización de la lancha ahí va a estar Marcelo Noto va a estar Aletar si van a estar el chico de Garflat bueno vamos a estar todos nosotros vamos a estar en la playa y en el faro permanentemente en el camping que queda ahí al lado que es muy barato pasar la noche y bueno llevarnos la comida de acá y sobre todo hacer un poco de activismo ahí en la playa y pasar unos lindos ratos charlando con todos los que se acerquen va a estar Patricio Nunan que va a estar de vacaciones por ahí cerca es un profe un maestro de escuela que es el que lleva a los chicos ahí a la feria de educación donde plantearon la duda inclusive en el sistema educativo tradicional y bueno él va a estar también ahí y se va a escapar unos días como para charlar con nosotros y participar de la experiencia excelente bueno Maxi le damos un beso a todos y un abrazo inmenso a todos a todos a todos los que nos estuvieron acompañando hasta ahora en el chat ahí que son muchísimos amigos los que están pasando bueno Patricio preguntaba ahí a Seba si se puede hacer llegar el libro Chile sería posible sería posible sería una posibilidad Maxi de Chile de Chile Cristian estaría queriendo venir para Patagonia exacto Cristian Leal sí Cristian Leal y bueno tu presencia es indispensable para hacer el carrito chileno claro claro ahí vamos a traer también a una gran cantidad de amigos ahí estábamos hablando el otro día en el chat ahí con Javi Javiera bueno Marcela obviamente vienen también conmigo ¿no? y Marce hay un chat hay un chat de Patagonia ¿no es cierto? los que se quieran acercar hay un chat de Patagonia entran a la página de poderplano.itgo.com itgo poderplano.itgo.com ahí van a entrar de hecho hay mucha información muchos videos hay mucho todo ¿no es cierto? ahí pero ahí está la página para poder entrar ven un montón de detalles son todos a confirmar pero bueno básicamente el viaje ya está armado falta redondear algunos detalles y ahí hay un link para entrar al chat ¿no es cierto? y bueno compartir dudas compartir un vehículo si uno si uno quiere que está solo y quiere ir como ya ya ha pasado y ya hemos este estamos haciendo como una lista de buena fe ¿no es cierto? ubicando gente el que puede ir a portar el auto el que va solo el que dice bueno me pasan a buscar por acá ¿dónde me puedo ir hasta llegar hasta alguien que me pueda acercar? y bueno desde Rosario vamos a ir tres o cuatro autos también algunos llenos otros vacíos para llevar gente yo estoy decidiendo si va mi mi familia o no eso también depende de cuánta gente pueda llevar yo pero también bueno están los chicos de Arflat los chicos de Buenos Aires que también tienen auto y bueno hay que hay que ir terminando de planificar esa parte logística pero bueno todos los que quieran ir van a ir porque a todos los vamos a atender y vamos a ver que que se necesita como para hacer lo posible perfecto perfecto Agustín de una así va a ser y bueno la logística siempre siempre de la mano de Agustín Escala número uno número uno en logística te quiero mandar un abrazo inmenso a mi amigo mi hermano el alma negro franquillo que anduvo por ahí interactuando también un rato con con Silvita también Silvita también creo que anda todavía por ahí le mando un saludo también de él me estaba olvidando dale 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 Azul Sebastián agradecido agradecido por tu tiempo por tu compromiso siempre con con esto y bueno nos estaremos encontrando en el próximo en el próximo episodio que sería el próximo jueves si Dios si lo permite el próximo jueves la rompemos arranca el sorteo la la posibilidad de sortear obras allá en Patagonia los que que vayan a Patagonia ya participan directamente de las obras de arte que que ya tenemos apalabradas y los que no pueden ir a Patagonia y quieren aportar y quieren aportar lo que quieran donar lo que quieran lo que les salga del corazón lo pueden hacer y ahí entran en el sorteo ¿no es cierto? y se los vamos a llegar cuando los sortemos en Patagonia vamos a ver quién puede estar cerca para acercárselo si están desde España también los vamos a hacer llegar porque seguramente en algún momento alguien va a viajar así que todos los que después vamos a pasar los que quieran colaborar ¿viste? la colab se abre la gorra y bueno todo eso va a servir para comprar remeras se nos va se nos va Agustín se nos va Agustín bueno pero esa es la idea así que bueno que todos puedan participar colaborar sumarse así que ya estaríamos en contacto bueno ahí Agustín tiraba la página está el grupo de Telegram también de Agustín Agustín lo pueden encontrar en Instagram también como Poder Plano en YouTube acá también en esta plataforma como Poder Plano así que bueno hoy me mandaron me mandaron un par de direcciones de BCH para que el juez que viene hagamos algún enlace con los chicos de BCH y puedan empezar a utilizar las billeteras por ahí mandarlos una y como para ver que se puede mandar desde un peso argentino prácticamente con una comisión despreciable son centésimos de peso no es cierto y como adentrarse a una manera libre que no dependa del Estado bueno la semana que viene vamos a hacer un excelente vamos a estar con toda esa información bien polenta bien armada para poder compartir ahí y explicar exactamente por qué el dinero que usamos todos los días forma parte de un engaño así como nos descubrimos el engaño de la tierra tenemos el engaño de la moneda del billete bueno son todas cosas para ir aprendiendo a nosotros no nos seguimos sabiendo así que bueno son todos temas para charlar para aprender para informarse para sacar nuestras propias conclusiones excelente agustín excelente bueno yo quería aprovechar para decir que el que quiera hacer un pedido ya sea un sincero un portasaumerio un adorno que me escriba al celular o por instagram azul yo te hago un pedido yo te hago un pedido 70 lovinos de cerámica 30 jaros y después bueno si aparece ese grandote no es cierto para armar y poder sortear bárbaro le buscamos la vuelta para financiarlo no es cierto así que bueno ahí ya tenés un buen un buen buen arranque y mirá que falta poco así que hay que meterle pata hay que meterle pata azul vamos con esa producción bueno pasame la seña primero vale todo perfecto va a ir la seña por allá está perfecto pago todavía ahí estamos vamos arriba buenas noches a todas dice ahí mi queridísima Marcela así que nos vamos despidiendo les mando un abrazo inmenso bien afectuoso como dice el querido Guillermo y nos encontramos en cualquier momento en este plano abrazo gigante para todos chau chau nos despedimos con el temita de un gran amigo gracias por estar un abrazo grande disminuir el espíritu disminuir desvalorizar a todo el conjunto biológico y emocional de las personas para así controlarlas una persona débil mentalmente y emocionalmente es más fácil de controlar ¿no es cierto? nos espía la orden religiosa nos separa la institución así nos pillan los juegos digitales fantasmas espaciales en nombre de Dios una beca hace con las flores lo que muchachos refiercen nos pillan pidiendo tiempo a la orilla giran tropos malditos control de controles cuando cuando todas tardes caer el camino a seguir llegaron con datos cortando semana Landucci y compañía Sierra Plana Colón la 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 Gracias.